Muy buenas tardes amigos de la página Luis Fernando Fernández Capristán, estamos ubicados ahora en la casa del señor Arvildo Tantaleán Vásquez, justamente para que haga su descargo respecto a una reunión que hubo por parte de los pobladores del caserío Zapotal, para que obviamente tengamos la participación de las dos partes. En esta ocasión pues estamos aquí ubicados obviamente con la avenida también del amigo, ¿su nombre por favor? Fernando Reviarce. Fernando Reviarce, un cargo en la... Secretaria. Claro, el secretario. Entonces el presidente de la asociación de pequeños agricultores de San Juan de Tuñaz, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes amigo Arvildo. Muy buenas tardes, señor Fernando. Estoy acá, gracias. Primeramente, bienvenido. Y luego esto, saludarle también a su noble audiencia. Estoy para responder las preguntas que usted le tenga que hacer. Claro, justamente por un tema de que el día de ayer se asustaron una reunión por parte de los pobladores y se generó una inquietud respecto a su participación también con la con la entrancamiento de asuntos legales referentes a la titulación de su terreno. Queremos que nos haga una extensión primero respecto a la historia de la asociación de pequeños agricultores. ¿Cómo nace esta asociación de pequeños agricultores de San Juan de Tuñaz? Mire, esta asociación nace cuando las tierras de la Hacienda Tuñaz, ahora ex-Hacienda Tuñaz, son afectadas por el presidente Juan Velasco Alvarado en aquellos entonces. Entonces quedan terrenos seriasos, terrenos libres, en donde el señor José Rosario Revilla Santa Cruz, juntamente con el señor Julio Saldán Hernández, se organizan para formar una asociación llamada Asociación de Pequeños Agricultores de San Juan de Tuñaz. Y esta asociación se forma el 11 de mayo de 1979. En estos terrenos que comprenden la zona de Guadalabamba y la parte de Zapotal. En ese entonces Zapotal no era cacerío, era el cacerío Guadalabamba. Entonces ahí se forman, se forma la Asociación de Pequeños Agricultores de San Juan de Tuñaz con su presidente José Rosario Revilla Santa Cruz y su secretario Julio Saldáñez Hernández. ¿Cuántas hectáreas comprendía la asociación? Mire, la asociación comprendía 2.344 hectáreas en ese entonces, pero con el devenir de los años llegan solamente a adjudicarse a nuestro favor, o sea, compramos nosotros esos terrenos, 713 hectáreas, 7.500 metros cuadrados. ¿Tiene los documentos? Sí, tenemos los documentos, tengo los documentos de compra venta, tengo acá la escritura, la escritura de compra venta, esta es la escritura de compra venta, en donde figura ahí el el monto que se, ahí figura entonces el monto cancelado, ¿no? Por la asociación de Pequeños Agricultores. Las 713 hectáreas, si indica usted acá, 7.500 metros cuadrados y el monto acá en Intis, 63.266.800 Intis. En ese entonces compramos al Ministerio de Escritura. Esta es la escritura que usted podrá ver, escrita en requisitos públicos, acá está la parte registral. ¿Todos están registrados? Todos están registrados. Muy bien. Todos están registrados, sí. Y eso fue el momento de adquirir, luego, este, ¿qué documentos más tiene en la mano? Mire, tenemos por ejemplo acá un documento en donde nosotros, donamos también al centro educativo, un área aproximadamente de una hectárea, para que se construya las aulas de la escuela en Zapotal. Acá está el testimonio, acá está el testimonio de la escuela, que lo donamos nosotros. Acá está la, si me permite, acá están las firmas de los, de la junta directiva en ese entonces, documentos que acreditan nuestra propiedad. O sea, esa parte en donde está la escuela, esa parte es propiedad también de la asociación. Es por eso que se le dona a través de este documento para el centro educativo. O sea, usted me quiere decir prácticamente que la asociación de pequeños agricultores de San Juan de Tuñar comprende también lo, lo que el territorio del Cacerío Zapotal. El Cacerío de Zapotal en sí es del, del canal de Regadío hacia abajo. A ver, nos explica en el mapa, a ver si, por favor. Acá en el mapa, mire. Vamos a verificar entonces el mapa que nos tiene acá preparado el amigo de día para poder verificar. Sí, este es el, acá indica el canal, este es el canal, acá está ahí, canal Zapotal, este es el canal de Regadío. Acá, esta parte dice terrenos bajo riego, esta parte de acá. Es en la parte de Zapotal para abajo. De Zapotal para abajo, sí. Este es el canal que viene del río Chetilla. Esta es la parte de las, en donde está la escuela, acá, en esta parte. Este es el punto de discordia en tu caso. Este es el punto en donde tenemos cuatro hectáreas punto cinco. Nosotros lo dejamos, este espacio acá, sobre el canal, que es nuestro, pero para nuestras viviendas, nosotros como socios. En sí, todo es este, el mapa. Todo este, todo esto es propiedad de la asociación. Acá nos hemos dividido como socios, parcelas, lotes. Cada lote con su número, desde acá, desde donde indica. Cada socio tenemos un lote de terrenos divididos, pero dejamos este espacio para nuestras casas. Y que está acá, usted verá, que comprende, dentro del terreno. Todo esto indica las 703 hectáreas con todo esto. ¿Y esto de acá ya? Sí, del canal abajo, a títulos individuales, ya son... Ya libre, terreno libre. De los dueños... El canal para arriba, el canal Zapotal para arriba, que este comprende prácticamente 4,5 hectáreas. Ese es el punto de discordia de la cual nuestros amigos de Cacería Zapotal también están solicitando su titulación, ¿no? Esta es la parte en donde ellos están ubicados, pero claro que ellos tienen una posición informal, ¿no? Una posición informal en donde nosotros, como asociación, tenemos la buena voluntad de darles... de solucionarlo, o sea, de ya formalizar, que sea ya a través de un documento, más que todo una escritura, ¿no? ¿Y qué pasa a partir del año 98? Mencionan también sobre el año 98 un supuesto acuerdo con el alcalde de ese entorno, el señor Ranulfo Vázquez, creo que también estuvo involucrado con el señor Ariazo. ¿Cuál fue esa posición de parte de la... de la asociación de pequeños agricultores de San Juan de Tuna? Mira, en ese entonces se daba el fenómeno del niño del año 1998. Y habían familias en la parte baja, acá en la quebrada del Maramar, en la parte baja, como podrá ver acá, y por acá cruzan otras quebradas, acá hay unas quebradas, como tres quebradas. Entonces, ellos, como viven en la parte de abajo, vivían en ese entonces como un número de ocho familias, más o menos, si no me acuerdo, vivían... Entonces, ellos resultaban afectados por estas quebradas. Sus casas estaban a la orilla de la quebrada. Entonces, recorren al señor Ranulfo Vázquez, entonces, alcalde del distrito de San Bernardino. ¿Te recuerdas las familias? ¿Pueden nombrar a las ocho familias? A ver, esto... Elio... Elio... Elio Bazán, Almílcar Bazán, Estaba también el señor Cueva, José Cueva, el señor, esto... ¿Cómo se llama el mostacho? Terrones, Terrones. No sé si me dice su nombre, pero... Bueno, deben estar registrados en todo caso en la municipalidad, ¿no? Con los eventos que se les ha atorado. Entonces, a ellos les damos un espacio arriba, en la parte de arriba, previo acuerdos con el señor alcalde de San Bernardino. Señor Ranulfo. Con el señor Ranulfo. Le damos una parte en nuestro espacio que tenemos para que hagan sus viviendas, pero bajo previos acuerdos. De que el señor Ranulfo nos tenga que exonerar por diez años el pago de los predios rústicos de estos lotes que usted está viendo acá. ¿Qué pasa? El señor Ranulfo nunca... Nunca esto... Nunca nos exoneró, no hubo una resolución de exoneración, no nos alcanzó, porque si yo lo tuviera, yo le mostraría. En todo caso, si dicen que está en la municipalidad, debe estar ahí que lo saquen, que lo vean. No les hizo llegar acá. No nos hizo llegar. Y nosotros, tampoco esto... cumplieron con los acuerdos, con los señores le dijimos que esto, esos solares les damos para sus casas, pero no para que lo vengan. Y para que construyan dentro un periodo de seis meses. ¿Qué pasa a ellos? El señor Ranulfo vino y con el cuento de que esto va a ser un centro poblado, nombró un alcalde, al señor... al señor esto... Abelardo Góman Sánchez, hizo elecciones, hizo elecciones el Llan Zapotal. Y salió ganador el señor Abelardo como alcalde del centro poblado, pero ¿qué centro poblado? Si no había nada. de la... Ahora el Cacerío Zapotal, como le dijo ese porno, pero del canal para abajo, porque para arriba era una pampa. Entonces no existía. ¿Cómo se hicieron en esa época que hicieron algún trámite con la municipalidad, algún reclamo? Claro que hicimos un acta con la municipalidad. Hacemos un acto, un acta, pero bajo esos acuerdos, que se cumplan los acuerdos. En caso contrario, el terreno pasaría automáticamente a nuestra propiedad si no se cumplían los acuerdos. Eso es lo que se ha quedado en el documento. Y es por eso que, ante no cumplirse, los señores al contrario. Ha ido aumentando, el señor Abelardo ha ido repartiendo, 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 no sé hasta cuándo. El señor alcalde, el señor alcalde, Randolfo Vázquez, terminó su mandato, pero yo no sé cómo, a medida de que han venido pasando los años, se ha seguido dando certificados a nombre del señor Randolfo Vázquez. Yo pienso que el señor Abelardo habrá tenido algunos certificados que otorgarles a los cobradores, porque ahí tenemos que ver también de acuerdo a su edad. Hay personas que tienen 25, 28 años y tienen un certificado de posesión de sus casas, pero en ese entonces, cuando le dábamos nosotros el terreno, ¿cuántos años tenían esas personas? Quizás algunos no nacían, otros recién estaban niños, ¿y por qué tenían que tener un certificado de posesión? Sin congruente, ¿no? Más que todo, por la mayoría de edad, más que todo, mínimo. Claro, y también ha comenzado a ponerse como una manzana de la discordia, porque han vendido los solares, unos han cogido para vender, para hacer negocio, se venden y se trasvenden, entonces ese problema que se ha generado acá, entonces lo han tomado ya como si fuera su propiedad, dueños ellos, no respetan la propiedad ajena, sabiendo que esta es una propiedad ajena que ellos conocían desde antes, más que todo las personas mayores, los jóvenes no la han conocido, pero ya escucharon, sus padres los han dicho, que esta es propiedad ajena, sabe usted que la propiedad se respeta, aún así nosotros, queriendo darle una solución con un documento de propiedad a sus casas, ellos se ponen, no nos aceptan, mire, yo tengo mi casa ahí, he trabajado para un sistema de agua potable, hasta el día de hoy no me dan agua, me cobraron dinero para yo entrar, a pesar que yo trabajé con todas mis tareas, hasta el día de hoy no me han negado el agua, no me dan el agua, incluso hubo un proyecto cuando estuvo el señor Máximo Vázquez, también me negaron, no quisieron, y ahí mi sobrino, Marcellano Terrones, él es el que me dio su espacio para yo empadronarme para que me puedan dar el agua, sino a mí me negaban también de un proyecto que viene del Estado, eso no es justo, para todos, eso no es justo, yo no sé por qué, si yo como directivo de esta asociación, acá junto con el señor secretario, somos 30 socios nosotros, no sé por qué nosotros, todo el espacio que usted le está indicando, todo el espacio, no nos están dejando nuestros solares, todo lo están repartiendo, y se hacen dueños, se hacen guapos, se han constituido en rondas, y como ronderos, nos amenazan incluso, mire ahora cómo estamos, en vez de que ellos, en vez de que ellos, se vinieran a nosotros, nosotros nos hemos ido a visitarlos de casa por casa, y con ciertas personas, no se han aceptado el arreglo que les he propuesto, ¿cuál fue el arreglo? El arreglo que les he propuesto es, ellos tienen la posición informal, se conoce, la posición informal, de hecho, pero no de derecho, porque no hay documentación real, para que ellos sean dueños legítimos de su casa, entonces nosotros como dueños, hemos ofrecido, darles un documento de propiedad a ellos, pero ese documento de propiedad tiene un costo, un costo, casi simbólico, que sería para el documento de propiedad que se le tenga que dar, pero estos señores, yo no sé, que pensarán que todo es gratis, entonces, se le han cogido los terrenos gratis, lo venden, o sea, se lucran del terreno, y aparte, no quieren, ni siquiera los documentos, que le tengamos que dar, eso lo hemos ofrecido a varias personas, eso es lo que también se habla, de los opuestos pobres, que está realizando su persona, y obviamente, seguro ha tenido conocimiento usted, el día de ayer en la reunión, que han venido, que ciertas personas dicen, que usted va a cobrarles 10 mil soles, 5 mil soles, distintos montes, pero más allá, yo no sé absolutamente nada, yo fui a grabar, y a eso debe conocerlo usted, de repente, me dice que con tal señor Ricardo, se han ido para allá, si, mire, esto, eso es totalmente falso, una mentira, es una calumnia, que me están haciendo, nunca les he cobrado un sol, no soy de esas personas, que me voy a venderlo, somos nosotros, una asociación, y por lo tanto, como asociación, yo no puedo, yo no puedo a los señores, cobrarles 10 mil, 5 mil, 15 mil, lo que nosotros, lo que acordamos en la asociación, eso sí lo transmitimos, a ellos, hemos acordado acá, ahí está mi señor secretario, de darles un documento, pero ese documento, tiene que tener un costo, pero yo, particularmente, personalmente, que la AISAE ha cobrado, nunca les he cobrado, ni les he pedido, ¿cuál es el costo? que como asociación, ustedes creen oportuno, que debe ser el monto, mire, nosotros tenemos, vamos a tener una reunión, este 7 de abril, este 7 de abril, vamos a tener una siguiente reunión, en la asamblea general, en donde vamos a acordar, el costo, el valor de la escritura, y para todos aquellos, que tienen, que tengan esa buena voluntad, nosotros vamos a, a darles un documento de propiedad. Entonces, por un lado, también reconocen, la propiedad informal, la que viene gozando, algunos de ellos, y obviamente también, la participación de la municipalidad, porque desde el 98, ellos refieren, de que están teniendo, esas constancias, constancias de posesión. Como le digo, esas 8 familias que hubieron, pero no la cantidad, que hay ahora. Solamente 8 familias, se reconoce, a las personas que han mencionado, son unas. Sí, porque en ese tiempo, eran, eran pues esas familias, que vinieron ahí. Y qué pasa, como le digo, formaron, se hizo el simulacro, de ser un centro poblado, para formar un alcalde, para que ese alcalde, tome la dirección, y comienzan a repartir, a todas las personas, que van, ya con, no sé, preguimos, familias, hermanos, tíos, sobrinos, les ha comenzado, a repartir los solares. Pero últimamente ya, hasta los ha vendido, los ha vendido los solares. Entonces, pues si, si ellos necesitan, para vivir, porque lo tienen que negociar, porque lo tienen que vender. Están vendiendo, una propiedad que es ajena. Están incurriendo, un delito tremendo, que no es así. Muy bien. Entonces, el, bueno, ya tenemos este mapa, y este de acá, es el de ubicación de la, sí, mire, este es el de lotización, ya, y este es el plano catastral, que nos otorga, el Ministerio de Agricultura, en ese tiempo, ahí ven, acá está, el Ministerio de Agricultura, y ahí están las 713 hectáreas, 7,509, este es el espacio, y este es, en esta, en esta parte de acá, más o menos, se ubica la, el 4,5, y el 4,5 hectáreas, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Entonces, reconoce también, de que como asociación, usted, en las facilidades, para que, por un tanto, le da el simbolismo, de que, es un centro poblado, de, de, o Cacerío Zapotal, para la documentación, también justamente, de la escuela, porque la escuela, también es un, es una obra pública, ¿no? Claro, claro, adquiere también, personería, personería legal, y tiene su código, también en registro público. Claro, es por eso, que nosotros le damos este documento, y ya, ellos tienen ya, esto, Este es el documento, Este es el documento, se lo damos a la, a la escuela, sí, como ya le, le expliqué, está firmado ese documento, y a ellos ya están, inscritos en registros públicos, también está, en el área de la escuela. Salvo de un hectárea, Aproximadamente, no es un hectárea completa, porque en ese tiempo, le dimos así al, al tanteo, y eso se puede verificar acá, en donde solamente tiene sus, sus linderos, pero sus medidas no, 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 no lo hemos medido en ese entonces, pero, ahora midiéndoles, más o menos, nueve mil trescientos metros cuadrados, el área de la escuela. Casi un hectárea, casi un hectárea. Muy bien, entonces, ¿algún otro documento, que necesite mostrar? Bueno, le mostré la escritura, le mostré el documento, que, que corrobora, que ese espacio es nuestro, de la escuela. Ya. Tengo que mostrar, también acá va a ver, mis certificados, de vigencia, poder. Claro, usted como, como directivo. Ahí está entonces, verificamos la fecha. Está inscrito en los registros públicos. Está como presidente. Ahí está la partida registrada. San Juan de Tuñat, documento que decredita. Consta y vigente, el nomoramiento a favor, de Tantalian Vázquez, Flavio Alvildo. Su DNI, la copia de partida electrónica, certificada de vigencia. Entonces, está por fecha. Debidamente inscrito en los registros públicos. Ya. 27 de diciembre del 2023, ¿no? Así es. En la acta de asamblea, el 27 de diciembre del 2023, justamente el año pasado. Acá tengo de la junta directiva. Esos son todos los de la junta directiva. Se certificaba inscripción de la sociedad, de la sección de San Juan de Tuñat. El consejo directivo, sin nombramiento, todo está, ante notario público, Flaminio Vigo Saldaño, en la ciudad de Cajamar, Argentina. Siendo de fecha 15 de noviembre del 2023. Corran autos. presidente, 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 calixtro, Tomás, Arce Saavedra, secretario, Fernando Arraguía, tesorero, Johnny Ricardo Solís Asencio, primer vocal, Arcadio Pastor Álvarez, segundo vocal, Hermes Arquelán, Tantalión Vázquez y fiscal José Gregorio Villa Vázquez. Ahí está la firma entonces de el señor Warren Calla, de registros públicos. ¿Qué más tiene? Acá tengo también el documento de donde nos lotizamos. Ahí nos lotizamos las de este plano que tenemos acá, los lotes que tenemos. Ahí están. Ah, entonces ya la lotización de todos los... También inscritos en registros públicos. 770.000 hectáreas, ¿no? No, 713 hectáreas, 7500 metros cuadrados. Está el certificador, María Flor Hernández Cabanías, la zona registral número 12 de Chiclayo. Esto es en... Este es el certificado literal entonces de la repartición de los... De los lotes. De los 700, ¿no? Sí. De las 13 hectáreas. Sí. Y sobre de una carta notarial que estamos... También le he pasado una carta notarial al señor teniente gobernador del caserío de Zapotal y también le hice llegar... No, también le hice llegar una carta para que le alcance al señor presidente de las rondas, el señor segundo Jaime Portal Tantaleán. Pero según el teniente gobernador me dice que el señor le dijo no, no te voy a recibir ni tampoco voy a firmar nada, déjalo ahí. Y se lo dejó ahí el documento. Dice, no sé si lo habrá leído o no. ¿Eso lo ha hecho de manera personal? El señor, el teniente gobernador, a través del teniente gobernador como autoridad para que se lo entregue. Y él me ha dicho cuando... Yo le dije que lo haga firmar el cargo de entrega, pero mira, ¿se da dónde el señor, no? Falta de respeto porque él como autoridad debe recibir un documento, un documento que le llegue. Pero le dijo, no, déjalo ahí y lo dejó ahí, dice, los dos documentos. ¿El contenido de la carta notarial cuál es? Acá lo tengo, mire, también le he hecho... Le he presentado al señor Orlando. Ya, por favor. A grande rasgo lo apuntó. Sí, dice, señor Orlando Tantalean Vázquez, dirección Girón 11 de diciembre de número 130, distrito San Bernardino, provincia de San Pablo y departamento de Cajamarca. Si me permite, me ayude acá. No hay problema. Nosotros, la asociación denominada Asociación de Pequeños Agricultores de San Juan de Puñal, en el presente acto jurídico presentado por el presidente, el señor Flavio Albildo Tantalean Vázquez, peruano, identificado con DNI número 27153824, con domicilio real en San Juan de Tuñal, Cacerío Zapotal, distrito San Bernardino, provincia de San Pablo y departamento de Cajamarca. Y por el vicepresidente del consejo directivo, el señor Calixto Tomás Arce Saavedra, peruano, identificado con DNI número 26607047, con domicilio real en el Girón, Nicolás Arriola, número 240, distrito y provincia de Cajamarca, distrito y provincia y departamento de Cajamarca, con facultades inscritas y contenidas a nuestro favor en la partida electrónica número 020-06-990 del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Cajamarca. Primero, hacemos de su conocimiento que nuestra asociación, denominada Asociación de Pequeños Agricultores de San Juan de Tuñado, conformado por 30 asociados, somos los únicos y exclusivos propietarios del predio denominado Tuñado, ubicado en el Cacerío Zapotal, distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, con una extensión superficial de 713 hectáreas con 75 áreas, cuyo derecho de propiedad a nuestro favor se encuentra reconocido, inscrito y contenido a detalle en la partida número 021-162-74 del registro de predios de la Oficina Registral de Cajamarca. En adelante, se denomina la propiedad. Segundo, segunda, acreditado nuestro derecho y legitimidad para obrar que ostentamos como propietarios por el presente ejercicio del derecho a la defensa posesoria de nuestra propiedad, la misma que viene siendo violentada por la posesión ilegítima e ilegal por personas inescripulosas. El derecho de propiedad, artículo 923 del Código Civil, señala que la propiedad es poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Tercera, por lo antes manifestado y en salvaguarda nuestro derecho de propiedad por la presente que le será remitido mediante carta notarial. Solicitamos a su despacho a fin de que bajo responsabilidad usted y sus colaboradores no sea sorprendidos o inducidos al error para que guarden las máximas diligencias debidas y se abstengan de emitir algún certificado de posesión o documento constitutivo de derecho análogo a favor de terceras personas que puedan perjudicar nuestro derecho de propiedad. En caso de desidia a la presente carta notarial procederemos a ejercer las acciones legales contra usted y demás responsables ante el órgano jurisdiccionales competentes demandándoles por los daños causados cuyos pagos de las costas de las costas y costos de un futuro proceso judicial serán atribuibles a usted así como correspondiente acción indemnizatoria por daños perjuicios que se puedan generar en el transcurso del proceso sin embargo antes de iniciar cualquier acción tenemos por conveniente exhortarlo mediante la presente carta para que se abstenga de emitir cualquier autorización o certificado análogo constitutivo de derechos Flavio Alvildo Tantallán Vázquez presidente de la asociación de San Juan de Tuñado Calixto Arce Saavedra vicepresidente del consejo directivo de la asociación de San Juan de Tuñado certifico que las firmas y o ellas estampadas en el presente documento corresponde a los SRS Flavio Alvildo Tantallán Vázquez identificado con DNI número 27 15 38 24 y Calixto Tomás Arce Saavedra identificado con DNI 26 60 70 47 quienes me manifiestan que son los que son las mismas que utilizan en todos los actos ya sean públicos o privados razón por la cual legalizo las firmas y conforme al artículo 108 de la ley del notariado el notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento Cajamarca 19 de marzo del 2024 Flaminio G. Vigo Saldaña notario de Cajamarca es todo vendiendo disponiendo de lote de terreno que no son las 8 familias que inicialmente ustedes reconocen dentro de las 4,5 hectáreas sino mire como toda asociación y como todo esto directivo o directiva que tiene personería jurídica nosotros tenemos que tenemos que partir notificar con documentos porque con palabras la palabra se lo lleva el viento entonces tenemos que nosotros sale un documento que es de ley pero aparte del documento que nosotros haciéndole conocer como ya le manifieste tenemos esa voluntad de querer solucionar ese problema de esa posición informal con ellos vamos a ponerlo entonces delimitamos que como asociación usted reconoce a las 8 familias inicialmente con esos no hay ningún tipo de problema con las otras con las que se ha dispuesto ya supuestamente el señor Abelardo Guamán que usted me menciona ya como supuesto alcalde del centro poblado de Zapotal se ha dispuesto la venta el expendio ya pues de unos lotes que no están de su disposición prácticamente entonces sobre eso va usted lo que es más es que estas 8 familias que tuvieron ahí algunos lo han vendido en solares ni siquiera construyeron sus casas ya en solares además ya lo vendieron entonces eso no es el acuerdo el acuerdo es para que hagan sus casas y vivan no para que lo negocen no para que lo viendan entonces si esto se corrobora ya en Zapotal se va a encontrar en una serie de ventas que han hecho de solares o sea personas que no son dueños con la posesión para vender y eso no es justo en todo caso su determinación sobre las 8 familias y algunas que han vendido ¿piensan retrotraer a su favor esos terrenos o lo dejan ahí? no miren nosotros no tenemos la no tenemos esperamos la reunión del próximo 6 de abril sí no ya hemos conversado y no tenemos esa esa decisión de querer hacer un desalojo no no para nada nosotros consideramos y queremos vivir en armonía en paz con la gente pero sí que respeten que es el derecho a la propiedad me referías primero a las 8 familias y ahora este es con todos es con todos los que están con todos dentro de las 4,5 con todas con todos los que están ahí porque casi todos ya tienen sus casas ahora con los solares hay solares que están libres pues que consideren que esos solares son para los osos pues son los 30 solares nosotros como les digo más de la mitad están sin sus solares incluso lo han invadido lo han vendido entonces eso no se ve verdad entonces nosotros lo que no queremos es la carta notarial generalmente es para que no construyan ya los solares que están que están libres un preaviso los que ya están en casa pues tampoco vamos a ir nosotros a cometer una barbaridad de querer votar los casos no los casos son de ellos pero la tierra es nuestra entonces llegar a una solución llegar a un arreglo para que nosotros le podamos dar un documento de propiedad a ellos eventualmente si llega el tema judicial ustedes están dispuestos a apuntar un proceso judicial obviamente ya para delimitar el tema de la propiedad porque ellos también asumen que son posesionarios obviamente de manera informal pero a través de la de la constancia de posesión emitida por la municipalidad ya les daba cierta estabilidad desde el 98 hasta la fecha se asume ellos de que prácticamente de que están siendo posicionarios desde hace más de 26 o 26 años imagínense que si yo le digo que son 8 familias los que estuvieron ahí 8 familias más tendrían a ser posicionados pero estos tienen casi todos y como se lo dieron a través de los años que iban pasando como se le dieron el certificado de posesión como si el señor alcalde o el señor exalcalde haya sido vitalicio para que siga dando y siga dando los certificados de posesión a esos señores yo creo que eso no es justo como asociación recién se dan con la sorpresa de que están titulados ellos tienen su constancia de posesión en estas fechas después de 26 años no, no no son 26 años porque ellos asumen desde el 98 prácticamente sí del 98 pero imagínense en el 98 como le digo serían 8 familias el resto viene en el transcurso del tiempo en el transcurso del tiempo y que a pesar de eso que a pesar que con la edad me mencionaron claro con la edad imagínense en ese entonces había niños que no nacían otros que quizás tenían 4, 5 o 6 años y eso se va a constatar con sus DNIs y ellos ya tienen certificado de posesión y tienen su casa entonces ¿de qué creen que eso es justo? no creo y a pesar de eso nosotros estamos llanos a querer darles solución para que ya tenga formalidad ese pueblo o sea la idea de nosotros es ya subsanar ese impasse y que se respeten los espacios para nosotros ustedes como que han determinado una parte bueno ahora sí una parte de las 4,5 hectáreas para vivienda como casa de campo o algo así ¿no? claro así es que respeten los solares que están libres que no eso que no lo construyan eso ya ya tienen sus casas pues ya entonces lo vamos a solucionar a través de un documento si es que ellos lo creen conveniente el costo del documento lo determinarán el 6 de abril en la próxima reunión el 7 de abril 7 de abril 7 de abril sí muy bien el mensaje final entonces para la gente de Zapotá los amigos también que están algunos siguiendo este entuerto porque prácticamente ya es un es una confrontación de ideas obviamente por parte primero de los amigos de Cacerio Zapotá y ahora pues con su con su con su respuesta ¿no? ya como presidente de la asociación de pequeños agricultores de San Juan de Tuñal el mensaje para los amigos de Zapotá y si tiene algo que decir adicional más también de repente para algunos amigos también que han comentado sí mire decirles que yo soy una persona que jamás les he hecho daño no es como ustedes creen yo estoy llano como presidente de la de nuestra asociación y así lo hemos acordado con los 30 asocios que somos de dar solución a este impasse a su a su posición informal que lo reconocemos que tiene su posición informal de sus casas pero no señores de los solares que están que están libres no construyan porque esas propiedades es propiedad ajena desde antes yo les he venido diciendo de año tras año pero se formaron en rondas se formaron en autoridades se formaron un grupo fuerte y nos trataron de de evadir nuestra nuestra propiedad y eso no es justo les digo que yo trabajé en el agua potable me negaron el agua no me han dado hasta el día de hoy ustedes me tienen a mí un poco de cólera digo así a pesar que yo y los 29 socios los 30 que somos somos los dueños de esta propiedad ustedes creo que no se dan cuenta están en una propiedad ajena han hecho sus casas y aún así nosotros lo consideramos queremos darle solución a ese problema no es la idea de venir como dicen a robarle su dinero no señores un documento de propiedad tiene un costo y es por eso ese costo lo estamos aprobando el 7 de abril en una asamblea que vamos a tener para que todas aquellas personas de Zapotal que tienen la buena fe y no se dejan llevar de otras personas que están envueltas en graves problemas y quieren dependerse con el pueblo entonces a aquellas personas les vamos a dar facilidades incluso de pago para solucionar y tengan ya un documento de propiedad en sus casas eso es lo que les quiero decir y siempre estoy ahí presto para la solución de los problemas no soy de aquellos que estoy buscando problemas y si ustedes quieren continuar de esa manera que están haciéndolo no van a llegar a buen puerto porque nosotros somos dueños de esa propiedad así busquen ustedes un proceso de prescripción de la propiedad no lo van a lograr porque somos propietarios tenemos documentos acá que les estoy mostrando al señor Fernando acá están los documentos inscritos legalmente hasta el día de hoy que yo les invito a que reflexionen vengan conversemos y demos solución a este problema muchas gracias muy bien fueron las palabras entonces de Flavio Albinto Tantalián Vásquez el presidente de la asociación de agricultores de pequeños agricultores de San Juan de Tuña muchísimas gracias a todos los amigos que han seguido pues esta grabación y obviamente ya tendremos oportunamente el descargo y esperamos también que se llegue a buen puerto por ambos lados para el bien pues más que todo de la niñez del caserío de Zapotal que obviamente a veces juega por ahí no sabe los inconvenientes que se están generando que se han generado a través del tiempo y que se llegue a una solución pacífica de la mejor manera como se quiera así es porque nosotros como padres somos el ejemplo de los hijos que ejemplo vamos a dar a los hijos de que si queremos adueñarnos de algo que no es nuestro que ejemplo van a llevar ellos entonces yo les invito una vez más demos solución a esto a pesar que no se dan cuenta del error que ustedes tienen de que lo que es ajeno se respeta entonces les invitamos una vez más que reflexionen pónganse a pensar vengan y arreglemos nosotros estamos llanos como sesión darles un documento de propiedad que va a tener un costo simbólico no le vamos a no lo vamos a vender por una cantidad de soles solamente lo que lo que va a costar para que tenga su documento de propiedad muy bien muchísimas gracias entonces fue gracias 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 gracias